muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es áfrica para todas aquellas personas que no me conocen y yo me dedico a asesorar productos cosméticos de cuidado facial capilar y corporal en la descripción de este vídeo tenéis todas mis redes sociales por si me queréis seguir por alguna de ellas y también un canal secundario que se llama derma blog en el que subo un par de vídeos a la semana bien hoy os traigo la reseña de una crema que estaba deseando de verdad deseando enseñarla y realmente lo que os voy a enseñar es el recambio me costó tres euros y medio a lo mejor si lo enseño así tal cual pues no lo vais a reconocer una cosa muy buena que ha sacado ahora mercadona es que podéis comprar lo que es la crema el envase de cristal o bien comprar la recarga con qué intención pues con la intención de que una vez que se te ha gastado la crema tú cojas compras la recarga la metes dentro y ya pues no tienes por qué gastarte seis o siete euros ese concepto a mí personalmente me gusta muchísimo pero como a mí lo que me importa es el producto en sí yo no consideraba necesario tener que gastarme ni seis ni siete euros en una crema el formato del producto te lo venden así y la crema se llama que estoy hablando yo de la crema y no la estoy enseñando se llama crema textura ligera como podéis estar viendo ahí pone que es un recambio según lo que indica el laboratorio que por cierto no son los laboratorios rnb de eso sí que me acuerdo son los laboratorios roversan que están en barcelona como podéis ver es una recarga y se puede utilizar tanto de día como de noche de verdad muchísimas felicidades a mercadona por esto porque mucha gente compra productos cosméticos y no sabe cuándo los tiene que utilizar aquí viene bien indicado de día y de noche y una vez abierto son tres meses esto es algo que me sorprende porque hay muchas cremas que están sacando ahora de las nuevas que no dan ni siquiera los seis meses o sea tres meses y ya está os voy a enseñar el envase para que lo podáis ver lleva una tapita de plástico y luego hay otra cosa que llevan los recambios y es una tapa de aluminio no a pesar de que no cierra muy bien el producto pero claro es que está pensado para la crema que la única pega que yo le saco es que no se puede cerrar bien o sea lo tengo que cerrar con las dos manos pero bueno que se cierra las especificaciones del producto vienen por la parte interior y dice así actúa cremigel de textura ligera y rápida absorción formulado con ingredientes hidratantes y protectores de la barrera cutánea para favorecer la ralentización de los efectos producidos por el estrés ambiental y por la edad deja la piel con una agradable sensación de confort e hidratación estoy asintiendo porque es cierto todo a la vez que mejora su elasticidad y flexibilidad para qué tipo de piel aquí ellos dicen que es para piel normal mixta y grasa los activos que ellos dicen que tiene es rosalpina planta extremadamente resistente típica de los alpes suizos de propiedades hidratantes y protectoras luego también dice que tiene trigo sarraceno que es libre de gluten cultivados mediante un sistema de brotes biodinámico y rico en minerales aminoácidos vitaminas y agentes antioxidantes el modo de uso aplicar de día y de noche cara cuello y escote y bueno sobre las precauciones por lo típico que se te entra en los ojos lávate con agua etcétera vale aquí me voy a ir yo a los ingredientes porque se han quedado súper cortos muy cortos muy cortos muy cortos me voy a acercar bien para que veáis los ingredientes y quitando yo que sé un par de ingredientes la fórmula es una pasada empieza por agua por aloe vera tiene betaina propanediol y ahora si me permitís porque no puedo verlo bien tiene extracto de arroz raíz de rodiola tiene rosa alpina tiene extracto de rosemary tiene aceite de oliva aceite de almendras tiene aceite de argán aceite de girasol extracto de trigo sarraceno está por en medio también tiene pantenol tiene fosfolípidos y la fórmula es que es una pasada o sea tener en cuenta que esto es de mercadona está más basado en ingredientes vegetales que realmente en otro tipo de ingredientes que sean más sintéticos en cuanto al envase yo no soy muy amante de este tipo de envases pero bueno cogiéndolo con una espátula es cierto que la textura es una crema gel es decir prácticamente yo diría que tiene más de gel que de crema la piel lo absorbe súper bien el olor es una pasada huele muy bien muy bien se siente súper fresquita y es una crema que me ha gustado un montón deja la piel súper bien muy muy hidratada pero una cosa si empezáis con el producto un poquito por aquí otro poquito por aquí otro poquito por aquí por aquí por aquí os vais a pasar de producto esto hay que coger muy poquito porque abarca bastante y se trabaja súper bien deja la piel terriblemente elástica sí que es cierto que una vez aplicada la crema vas a notar que la piel está muy luminosa y esta es la crema que yo ahora mismo estoy utilizando por las mañanas y bueno estoy totalmente encantada os lo digo sinceramente ya habéis visto un pantallazo de los ingredientes y por supuesto felicitar al laboratorio por la pedazo de fórmula o sea es que agua ya el aloe vera y es que es un ingrediente detrás de otro es cierto que lleva perfume que lleva fragancia pero bueno a mí no me ha creado ningún tipo de sensibilidad es cierto que tiene a lo mejor pues sí un par de ingredientes pero es que tiene 500 mil más que merecen la pena y la fórmula a mí personalmente me ha gustado muchísimo como sé que me vais a preguntar yo por las mañanas alterno con dos tipos de ser un uno este que es el de los proteoglicanos que soy terriblemente generosa es decir cuando digo generosa que me refiero pues que cojo la piveta y hago plas y vengo otra vez y me hago lo mismo me lo aplico en el rostro y seguidamente esta crema y deja la piel súper bien eso sí por las mañanas después de esta crema protección solar pero se lleva genial 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 la podéis utilizar perfectamente por la noche si utilizáis el potenciador con retinol o la vitamina c también lo podéis utilizar perfectamente también la podéis utilizar perfectamente como último paso de la rutina si me preguntáis se puede aplicar en el contorno de ojos si tan sumamente hidratante que cuando la utilizo por las mañanas no me aplico lo que es el contorno de ojos y funciona genial de verdad funciona muy bien muy bien muy bien es cierto que estoy un poco alucinando con las fórmulas que están haciendo también hay otros productos que voy a enseñar que vais a ver que la crítica no es la misma es decir que son productos que yo no recomiendo pero esta recarga está muy bien recordáis que hice la reseña de la recarga de noche y yo decía bueno no está mal o sea para sellar un poco y que incluso la había utilizado pero esta merece un montón la pena está así está así la recomiendo muchísimo y sobre todo si tienes la piel de normal a grasa y bien hasta aquí el vídeo de hoy espero todo corazón que os haya gustado si es así por favor no olvides darle al like os quiero muchísimo y como siempre digo en todos estos vídeos pues si dios quiere y no pasa nada que nos vemos mañana si aquí en este canal un besito muy grande y espero de todo corazón que tengáis un feliz día